Vale, respecto a que vamos a iniciar una semana y un proceso a partir del día de mañana que tiene que ver con la inscripción de los candidatos para la elección del mes de abril, del 11 de abril en lo concreto. Constituyentes, gobernadores, alcaldes, concejales, ha tenido harta pega el servicio electoral. Queremos conversar justamente con el presidente del Consejo Electivo del CERBEL, Patricio Santabría, que ya tenemos de manera remota. Patricio, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por estar acá en Semana 24. Buenos días, Rodrigo. Encantado. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por atendernos, Patricio. Yo sé que han sido horas bien intensas para el CERBEL a propósito de las listas que van llegando, los inscritos que se van produciendo. Hasta ahora, ¿cuál es el balance que hace el CERBEL de este proceso que va a culminar mañana y que me imagino mañana tendrá un día de aquello, de mucha gente que va a llegar a inscribir sus listas, sus candidaturas? Sí, bueno, efectivamente hasta ahora tenemos un balance bastante positivo. Creo que el hecho de que nuestras direcciones regionales, todas nuestras direcciones regionales hayan estado funcionando el día de ayer y el día de hoy, hasta las 4 de la tarde, salvo la de Antofagasta y la de la región metropolitana, que va a estar hasta las 19 horas recibiendo candidaturas y recibiendo listas, ¿no es cierto?, con la respectiva documentación, ha sido muy importante. Hemos regulado también el tema de la inscripción de los pactos, de los partidos para el día de mañana, hasta las 17 horas, en razón precisamente de la situación de la pandemia. Hay que recordar que tenemos aquí toque de guía, por eso las declaraciones de candidatura, listas o individuales, la recepción de documentos se va a hacer hasta las 21 horas, pero lo fundamental es la declaración de candidatura a través de este sistema web, en línea, es muy fácil echar a CERVEL.cl y a mano izquierda, el primer cuadrado que hay ahí es precisamente el de declaración de candidatura vía online, donde se pueden ir acompañando los distintos documentos. Si uno mira además cómo funcionó la plataforma digital para recibir patrocinios, en el caso de las candidaturas independientes, hasta ayer teníamos un total de 2.234 candidatos habilitados recibiendo este patrocinio y 331.934 patrocinantes, personas que han ingresado a esta página de manera muy simple, se va a poder seguir haciendo hasta mañana a las 23.59, antes que venza el plazo, esperamos que las personas no esperen en el último momento para no saturar la página de CERVEL, pero se puede seguir patrocinando. Y además por otro lado tenemos 138 candidatos de pueblos indígenas, con un total de 11.715 patrocinios. Aquí yo quería hacer un punto, estamos preocupados y estamos esperando que mañana ojalá se inscriba algún candidato del pueblo chango. Hay que recordar que el pueblo chango está recientemente reconocido como pueblo originario en Chile, no están en el listado de Conadis y por ende se requiere para ellos, para poder inscribirse o habilitarse como candidato y para poder patrocinar solamente una declaración jurada, declarándose como miembro del pueblo chango. Requieren además el patrocino de una asociación, organización o comunidad o 60 personas de ese pueblo que patrocinen. Y también que se logren completar, y esto queremos hacerlo público, para convocar aquí a las personas del pueblo Cahuascar, a las personas del pueblo Yagán o Yamana y a las personas del pueblo Koya, que hasta ahora no han completado el número de patrocinantes que se requieren, que son personas de su propio pueblo, 60, o un patrocinio de una comunidad, como decía, de una asociación o de una organización que trabaje en los temas vinculados a estos pueblos. Pero en general el balance es bastante positivo. Sí, Patricio, quería preguntarle a propósito de lo mismo, porque es importante, lamentablemente, y digo lamentablemente, no tenemos como, porque esto es inédito respecto a los patrocinios en el sistema electoral de nuestro país, entonces una base de comparación respecto a las cifras que usted me da, de 2.000 y algo, que están habilitados en las listas y que de alguna manera recibieron ese patrocinio por parte de gente que lo estaba acompañando, no se puede comparar eso, pero sí, me imagino que uno podría estimar, más o menos, usted está haciendo el llamado a algunos pueblos indígenas que todavía no tienen candidatos, no se han inscrito para esta elección, me imagino que uno sí puede hacer una evaluación, Patricio, de cómo se puede venir esto de aquí en adelante. ¿Usted espera que mañana esta cifra de 2.000 y fracción pueda seguir aumentando? A ver, esto es bien especial, Rodrigo, porque además la elección de convencionales constituyentes se da en conjunto, no sé, esto es el 11 de abril y por ende también vence el plazo mañana para la elección de gobernadores y gobernadoras regionales, alcaldes, alcaldesas, concejales y concejales. Si uno mira el total conversando con directivos del servicio electoral el día de ayer, tenemos como candidaturas preliminares, no es que sean definitivas, pero candidaturas preliminares, cuáles son esas que han manifestado su voluntad de inscribirse, de declarar su candidatura para echar a todo el proceso de revisión del servicio electoral de más de 21.000 personas. Hay que recordar que estamos eligiendo en esto casi 2.700 cargos y en esta elección que haya 21.000 personas que preliminarmente podrían llegar a ser candidatos, si uno los castigara a 19.000 vamos a estar sin duda frente a la elección con mayor cantidad de candidatos en la historia de Chile. De tal manera que estamos preparados, gracias a Dios la ley establece que la aceptación o rechazo y la revisión de las candidaturas a nivel regional y a nivel de elecciones municipales, la hacen las direcciones regionales, obviamente coordinadas y con un criterio fijado desde la dirección nacional. Y el consejo directivo es quien tiene que revisar las listas o las candidaturas de independientes de convencionales constituyentes o las candidaturas de los partidos a través de sus respectivos pactos. Tenemos 10 días para eso y ahí debemos publicar las que son aceptadas, las que son rechazadas. O sea, podemos encontrarnos realmente en una situación también inédita. Hay que recordar que en la última elección, en el año 2016, tuvimos elecciones municipales del orden de los 15.000 candidatos, un poco menos de 15.000 candidatos. Ahora, usted se imaginará, Rodrigo, lo que significa 21.000 o 20.000 candidatos. No solamente en la revisión del tercero, sino que una vez que son aceptados o rechazados, el director del servicio electoral tiene que abrir una cuenta bancaria a cada uno de estos candidatos y candidatas, que es donde van, en definitiva, los aportes que recibimos nosotros de parte de personas naturales. Hay que recordar que aquí empresas, opresoras jurídicas, salvo el fisco o los partidos políticos, no pueden hacer aporte en estos casos. Y hay que administrar y ver, esas cuentas no tienen secreto bancario, nosotros podemos ir viendo y conociendo quiénes están aportando y a quiénes, cómo se está gastando ese dinero. Es decir, es un proceso realmente bastante exigente el que vamos a tener que enfrentar. Pero yo estoy seguro que con el compromiso, sobre todo, de nuestros funcionarios, funcionarias, de las personas que trabajan en el servicio electoral, que tienen una ADN especial, digamos, de los funcionarios públicos, vamos a salir adelante sin duda. Ojalá así sea, pues, Patricio. Bueno, quiero colgarme de dos conceptos de los cuales usted gozó hace poco, que tiene que ver con dinero, porque me dice, bueno, efectivamente, hay que abrirle una cuenta corriente a cada uno de estos candidatos que van a ser electos el próximo 11 de abril o van a participar de la elección del 11 de abril. Y también menciona la palabra empresa. Y quería preguntarle cuál es la opinión del CERVEL, del Consejo Directivo que usted encabeza, respecto, por ejemplo, a la forma en la que utiliza Felices y Forrados, que básicamente, entre otras cosas, que a través de una plataforma web permite la inscripción de precandidatos. ¿Cuál es el concepto que usted tiene respecto a estas situaciones, en lo particular, en lo específico, Patricio? Mire, yo, en general, lo que podría señalarle es que es un tema que hemos conversado en el último Consejo, cuando surgieron algunas denuncias respecto a este tema. Se nos ha anticipado que van a haber y se van a presentar denuncias, fundamentalmente, por Chile Transparente. Nosotros lo que hemos hecho es actuar responsablemente, como siempre, y hemos pedido un informe a la Subdirección de Gasto Electoral y Financiamiento, con una parte que es la que ve precisamente todo ese tema y la que controla el tema de los ingresos y el tema de los gastos y, posteriormente, revisa y acepta o rechaza los balances que se realizan después de la elección y a nuestra unidad jurídica. Lo vamos a tratar en la próxima sesión de Consejo, semana, obviamente, pero no quisiera avanzar más allá hasta tener una opinión fundada respecto del tema. Obviamente preocupa ahí un punto que en algunos casos exige ser parte de la membresía. Sí, pero es raro que... Sí, lo que le quería preguntar es que es raro que una firma con fines de lucro presente la lista electoral, ¿no? Bueno, sí, está en un primer momento la reacción es observar la situación, además que se solicite, en algunos casos, el hecho de pertenecer, tener esta membresía premium en una empresa que persigue fines de lucro, pero tenemos que, primero, ver el análisis jurídico y, dependiendo de la definitiva definición que tomemos, vamos a actuar de acuerdo a la ley. Perfecto. Queremos agradecer a don Patricio Sandro María, el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, por esta conversación con Semana 24 y de serle la mejor de las suertes, Patricio, en todo lo que viene en este proceso eleccionario. Que esté muy bien. Muchas gracias. Igualmente, Rodrigo. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Igualmente. Y nosotros aprovechamos para hacer una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más temas acá, a Semana 24.